No me ganas verás Llorado sola Dando promesos por la vida Ella se fue la novedad Y a mí su llanto no me dolía Y si es feliz yo la bendiga Y si va llorando quiero pedirle perdón Y si murió mi vida de hoy No descante Aunque muriera Sé que le hice daño Y si no le encuentro Para pedirle perdón Aún después de muerto Le pido permiso a Dios Y si te déjame besar Y si me lloran Si me lloran Me lloran Y si no le conozco a Dios Déjame llorar Después de verle una sonrisa Podré vivir como a ti Si me encuentro deseos o mis pandiciones Fuera tu dicha, tu suerte o tu gracia Que hubiera sido alguien en tu vida Lástima, no puede ser nadie Dios te bendiga y ojalá No descansaré aunque muriera Sé que le hice daño al aprenderla Y si no la encuentro para pedirle perdón Aún después de muerto le pido permiso a Dios Y si Él me deja regresar Yo de rodillas le diré Perdóname, no llores sola Déjame llorar junto con ti Después de verle una sonrisa Podré vivir como a ti Tranquilo